Hola amigos en este vídeo te enseñaré a subir archivos a una carpeta compartida de Google Drive Así que amigos sin más preángulos empecemos Y vale mencionar que esta aplicación ya viene instalado en nuestros dispositivos Android Y si no contara tu dispositivo con esta aplicación Pues te vas a Play Store y buscas esta aplicación como Google Drive Y el único requisito para poder usar esta aplicación es haber creado un correo electrónico en Gmail Y vamos a ingresar a WhatsApp es ahí donde nos han compartido el enlace a nuestras carpetas de Google Drive Así que bueno hacemos clic en el enlace que nos han compartido Y ahora nos llevará a esta parte en donde se muestran las carpetas que nos hayan compartido Que nos hayan asignado y ahora vamos a buscar la carpeta que nos han creado Para en este caso para subir nuestros archivos o tareas Así que bueno vamos a buscar la carpeta y una vez encontrándola pues damos clic ahí Y ahora para subir nuestros archivos vamos a presionar en este icono de más que se muestra en la parte inferior Presionamos en este icono y después vas a ubicar la opción donde dice subir Presionas ahí en esa opción y te llevará tu administrador de archivos Yo en este caso voy a subir un archivo PDF así que lo selecciono Y de esa forma el archivo ya se está subiendo a la carpeta de Google Drive Así que dependiendo de la conexión que tengas pues puede que se demore unos segundos o minutos Y bueno para este caso ya se ha subido el archivo Y ahora pues vamos a ver las opciones que tenemos para acceder a nuestra carpeta de Google Drive Así que bueno presionamos en los tres puntos Y algo que te sugiero hacer aquí ya estando dentro de la carpeta es que puedas cambiar el color Así de esa forma podrás encontrar mucho más fácil la carpeta que con el color que le hayas asignado Para ello presionas en esta opción donde dice cambiar color Y ahora te mostrará estos colores que ya vienen de la aplicación Yo en este caso voy a seleccionar este color azul Lo selecciono y de esa forma la carpeta ya se ha cambiado de color Se ha cambiado por un color azul Ahora regresamos nuevamente a donde está Presionamos en los tres puntos Y otra cosa que te sugiero hacer también es que puedes agregar tu carpeta a la pantalla principal Para que de esa forma cada vez que quieras subir tus archivos o tus tareas Pues ya no tengas que estar buscando el enlace para acceder a tu carpeta Así que bueno presionas en esta opción donde dice agregar a pantalla principal Haces clic ahí Y aquí te dice esta opción vas a presionar aquí Para que arrastres en qué parte quieres que se posicione de tu carpeta Y como ves ahora ya se ha puesto en la pantalla principal de la carpeta que nos han creado Y debajo se muestra nuestro nombre Y eso sería todo lo que tendrías que hacer para subir archivos a una carpeta compartida de Google Drive Así que amigos espero que les haya gustado este video tutorial No olvides de suscribirte si es que todavía aún no lo haces Asimismo este video compártelo y dale me gusta Eso nos ayudará para seguir creando más tutoriales Mi nombre es John Cubas y nos vemos en un próximo video Y también nos vemos en el próximo video ¡Gracias!